Saludos a todos, mi nombre es Tamara Rodríguez, soy la responsable del Programa de Arquitectura, Ganadería, Alimentación y Desarrollo Rural de Sea Over Life. Muchas gracias y bienvenidos a esta mesa redonda sobre el campo que queremos, una preocupación compartida entre Sea Over Life y las organizaciones que hoy nos acompañan. Antes de seguir, una petición para los oyentes, para poder atender el mayor número posible de preguntas, dado que el tiempo disponible a finalizar la mesa redonda no va a permitir atenderlas todas, podéis escribir vuestras preguntas en el chat, en el apartado de preguntas y respuestas y os responderemos personalmente por e-mail. Bien, pues para esta mesa redonda del campo que queremos, tenemos con nosotros a cuatro personas de diferentes organizaciones ligadas al medio rural, a las cuales voy a dar paso para que se presenten ellas mismas y presenten el objetivo principal de la organización a la que representan. Si os parece bien, podéis responder en el siguiente orden, Mila, Manuel, Julia y Aina. Adelante. Gracias por animarnos a participar en esta mesa redonda. Mi nombre es Mila Martín, soy la responsable de proyectos nacional de Red Ferrae y también de la Antena Regional de Madrid. Bueno, según se recogen en los estatutos de nuestra asociación, la asociación de municipios denominada Territorio Reserva Agroecológico, Red Ferrae, nuestra finalidad principal es impulsar actuaciones dentro del ámbito del desarrollo sostenible, la biodiversidad y el cambio climático. Y todo ello a través de un objetivo principal, que estaría orientado hacia la activación de políticas públicas locales que pongan en valor la cultura agraria y la soberanía alimentaria de los territorios mediante lo que llamamos los planes agroecológicos locales. Red Ferrae, bueno, entiende que la transición económica hacia sistemas agroalimentarios más sostenibles es prioridad en estas políticas municipales y todo ello actuando a través de las competencias que los municipios tenemos atribuidas. Así pues, con ello dinamizamos y activamos el acceso a la tierra, tierras en desuso para destinarlas a la producción agroecológica a través de un banco de tierras online. Promovemos y desarrollamos la recuperación del paisaje agrario, conservando la biodiversidad y custodiando el territorio. Y sobre todo, lo que hacemos es crear nuevas oportunidades de empleo y vida, favoreciendo comunidades de acogida que asienten en población y hagan que se mitigue esa brecha de campo y ciudad. Y todo bajo el paraguas del concepto de agroecología. Gracias, Mira. Hola, buenos días. Bueno, soy José Manuel Delgado, del Gabinete Técnico de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos. Una organización profesional agraria que tiene como principal objetivo herdar visibilidad, valorizar, representar y defender al modelo de agricultura familiar frente a otro tipo de modelos diferentes. Entonces, consideramos que la agricultura familiar es un modelo sostenible que estructura y es la mayoritaria en nuestro campo. Y bueno, nosotros pretendemos promover y defender este modelo tanto a nivel estatal como en instancias a nivel europeo y también a nivel mundial, porque estamos también en organizaciones a nivel mundial. Nuestra defensa del modelo de agricultura familiar va más allá de la propia actividad agraria, es un modelo social involucrado totalmente en el medio rural. Y bueno, pues por eso planteamos no solamente cuestiones relativas a los propios sectores agrícolas y ganaderos, sino también a toda la problemática y disiogracia que hay en el medio rural desde el punto de vista de falta de equipamientos, falta de estructuras y gestión del territorio. Gracias, José Manuel. Gracias, José Manuel. Julia. Bueno, la Fundación Nueva Cultura del Agua es una organización ibérica que está compuesta por en torno a unas 200 personas expertas de distintos ámbitos, desde el ámbito, digamos, de universidades y centros de investigación, pero también del ámbito de la administración pública, del ámbito de los movimientos sociales y las organizaciones de defensa del agua, de las redes ciudadanas. Y también de la actividad privada. Y lo que nos une es el convencimiento de que necesitamos un nuevo paradigma de percepción y de gestión del agua en España. Una nueva cultura del agua, que es ni más ni menos que la cultura de la sostenibilidad ambiental, económica, social y cultural, donde los valores patrimoniales del agua, incluyendo incluso los valores e identitarios, se pongan encima de la mesa en igualdad de condiciones. Y para ello, pues aplicamos perspectivas interdisciplinares desde el ámbito de las ciencias biofísicas, pasando por las sociales o las ingenierías, pero también incorporamos las perspectivas y las voces, más allá del ámbito científico-técnico, pues de ciudadanos. Consideramos fundamental una verdadera transparencia en materia de agua, una participación pública activa que dé voz y que dé protagonismo a los actores sociales en las decisiones sobre el agua. Y para eso, pues desplegamos una amplia variedad de actividades, tanto del ámbito de la investigación, como también jornadas, procesos participativos. Y, por supuesto, atendemos también a esa dimensión de la parte más cultural, educativa e incluso del mundo del arte relacionada con el agua. Gracias, Julia. Gracias, Julia. Gracias, Julia. Gracias, Julia. Gracias, Julia. Gracias, Julia. Mi primera pregunta, y os pido concreción a un par de minutos cada uno, sería, ¿cuáles son los retos para conseguir un desarrollo sostenible del medio rural en general? ¿Y qué papel tiene concretamente la actividad agraria, que es predominante en estas zonas? Por ir variando el orden, podéis contestar en el orden inverso. Entonces, empezarías tú ahí. Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es asegurar calidad de vida para quienes viven y trabajan en el medio rural, empezando por garantizarles un ambiente saludable y equilibrado. Y también hay que asegurar un entorno de trabajo saludable para quienes trabajan la tierra. La actividad propia del suelo rústico, del medio rural, es la actividad agraria. Entonces, el papel que tiene la actividad agraria en el medio rural es fundamental. Y debemos trabajar ya, debemos actuar activamente para eliminar todo lo que son esas emisiones de tóxicos al ambiente y evitar la exposición a esos tóxicos por parte de las personas que viven en el medio rural. Y además de trabajar sobre el modelo productivo, hay que trabajar también para garantizar el acceso a la tierra a las personas que realmente la trabajan. Rectificar este modelo agroalimentario que tenemos ahora, que lo único que ha hecho ha sido favorecer la concentración de la titularidad de las explotaciones en pocas manos, que ha forzado a la industrialización de la producción agraria. Y esto debemos hacerlo no solo a través de políticas valientes y coherentes, sino también a través de un cambio en nuestra sociedad, que seamos mucho más consecuentes con nuestras acciones y apostemos por otro modelo de consumo. Como no variemos el modelo de consumo, las productoras no pueden variar su modelo de producción solas y tenemos que hacerlo entre todas. Julia, ¿cómo lo veis? Creo que está silenciada. Bueno, pues yo creo que lo que no puede hacer el medio rural es copiar modelos urbanos, por ejemplo, como los desarrollos urbanísticos. No necesitamos para el medio rural, el medio rural necesita una vía propia de desarrollo que no copie modelos anjenos, digamos, a lo que es el territorio rural. Y que tampoco, digamos, adopte modelos productivos intensivos, que por desgracia son los que ahora mismo están colonizando muchas veces con capital ajeno estos territorios urbanos, por ejemplo, a través de regalos intensivos, de ganadería intensiva, en zonas que eran tradicionalmente secanos. Y necesitamos un medio rural sostenible que tenga actividades propias, que en primer lugar sean diversificadas y que respeten el territorio en cuanto a los recursos naturales que tiene, tanto a nivel de biodiversidad, a nivel de paisaje, a nivel de fuentes de agua, como pueden ser mananciales, ríos, acuíferos. Y otra cuestión importante es, bueno, ¿qué tipo de actividades podemos entender que respetan todo este tipo de recursos naturales específicos y propios del territorio rural? Bueno, pues yo creo que tenemos que hacer una apuesta por lo que podríamos denominar la retroinnovación, es decir, aprender del pasado, pero para ponerlo en términos de presente y de futuro. A través, por ejemplo, de producciones integradas agrosismo-ganadera, que evidentemente no se trata de copiar literalmente cómo eran estas actividades hace 300 años, pero sí poner en valor nuevas vías que sean también de producción integrada agrosismo-ganadera. optar por secanos extensivos tradicionales, igualmente no se trata de repetir exactamente el mismo patrón de hace 300 años. Hace falta un plan de investigación y desarrollo de I más D para que el secano tenga en términos de investigación y de innovación al menos las mismas oportunidades que durante décadas se le ha dedicado al regadío intensivo y que no ha tenido el secano, no ha tenido planes propios de investigación. Lo mismo podemos decir de la ganadería extensiva, las actividades forestales, la agricultura, es decir, todo un conjunto de actividades primarias sostenibles que podemos entender tradicionales y que lo que necesitan en ese sentido es un plan de investigación para que esas actividades puedan innovar y puedan ser una actividad de presente y de futuro. Pero esto no es suficiente. Además de tener esas actividades primarias, necesitamos un tejido económico más diversificado. El medio rural no puede mantenerse exclusivamente con las actividades primarias, aunque las actividades primarias deben ser fundamentales, deben estar en el núcleo de ese desarrollo rural, pero hemos de complementarlo también con otro tipo de actividades de bajo impacto, como es el sector servicios, esto tiene ahora mismo un enorme potencial gracias al teletrabajo, a través también de la apuesta por servicios públicos y después pueden también demandar o traer o arrastrar servicios privados, como puede ser una farmacia, etc. Y también, por supuesto, a través de actividades industriales, de pequeñas actividades industriales de bajo impacto que se orienten a crear valor añadido a las actividades productivas que se realizan en el territorio de tal manera que la cadena de valor beneficie fundamentalmente al territorio y se quede en el territorio. Y como decía, activar los servicios que evidentemente la gente no se va a quedar en el medio rural si no tiene una buena conexión a internet, si no tiene guarderías, si no tiene un colegio de primaria, empezando por esos servicios públicos que luego poco a poco puedan también ir dando paso a una reactivación de los servicios privados como puede ser una oficina bancaria o una farmacia, como decía. Adelanta, José Manuel. Bueno, pues como bien decía Tamara, deseando un medio rural vivo y sostenible, lo principal, entendemos nosotros y desde el modelo de agricultura familiar, es mantener una actividad. La agricultura familiar ejerce tres funciones, la social, la económica y la ambiental, pero evidentemente si no hay una actividad económica rentable y competitiva, no habría gestión del territorio y no habría una actividad sostenible. Por eso es fundamental mantener la rentabilidad y la competitividad de las explotaciones agrícolas familiares, porque es lo elemental, tenemos que tener un tejido vivo económico para que dé de alguna manera el lugar a una gestión sostenible del territorio. Por eso, para nosotros lo primordial es tener unas políticas que garanticen esa rentabilidad del modelo de agricultura familiar, sobre todo frente a otro tipo de modelos más industriales. Y por supuesto el tema del reto demográfico es elemental. Tenemos media España que se está despoblando, se está despoblando porque la actividad agrícola y ganadera prácticamente está disminuyendo a marchas zorfadas, con una población activa agraria de muy elevada edad, con falta de relevo generacional, por eso es necesario fomentar todas las acciones destinadas a los jóvenes y también a las mujeres rurales. Y luego tenemos como otro reto importante el tema de la sostenibilidad, pensando en el tema del cambio climático fundamentalmente y también la biodiversidad. Mila. Bueno, pues prácticamente nosotros no podemos estar más de acuerdo con lo que se ha estado comentando y efectivamente hemos detectado que esos retos van muy en la línea desde el punto de vista social, económico y ambiental. Pues vemos como elemento principal que el reto demográfico, la viabilidad demográfica del territorio, de los territorios rurales y más hacia ese desarrollo sostenible es fundamental. Los municipios somos conscientes en nuestra entidad de que se están despoblando, de que estamos perdiendo bastantes efectivos poblacionales y no se están tanto consolidando esa población local. Por tanto, sí que tenemos que desarrollar políticas locales que hagan que a través de iniciativas y proyectos donde no solamente el municipio, la administración local, sino también con la participación de la comunidad, hagamos que vayamos mitigando esa brecha para conseguir que al final sí que haya un relevo generacional, pero no solamente en la parte económica, sino también en la parte más de población. Es decir, que la gente vea atractivo el espacio rural para que pueda crear un proceso de vida y también profesional. Otro elemento principal, como bien se ha comentado, para nosotros desde el punto de vista económico y que para acabar con ese desequilibrio territorial e intentar cohesionar el territorio, entendemos que hay que hacer unas políticas que favorezcan la cultura del emprendimiento. Del emprendimiento y no solamente en el emprendimiento agrario, sino en diferentes ámbitos de actividad que hagan que se potencie todas las líneas estratégicas que tienen los municipios dentro de lo que puede ser su desarrollo sostenible. Por supuesto, mejorando comunicaciones, mejorando las telecomunicaciones, que ya también ha salido aquí, es decir, haciendo que el territorio también tenga las bondades que cualquier otro territorio urbano, diferenciándonos de ellos, pero que también puedan ahí ejercerse. Atrayendo de esa manera, y como bien he comentado anteriormente, mejorando esas comunidades de acogida de esos nuevos pobladores a los que nosotros denominamos esa nueva ruralidad agroecológica que pueda venir a nuestro territorio a vivir y emprender. Y bueno, democratizando, por así decirlo, un poco todos los edicios y todas las líneas. Y bueno, también desde el punto de vista medioambiental, intentar trabajar desde esas políticas municipales todas aquellas líneas que acaben mitigando el cambio climático, haciendo que disminuyan esas producciones y esas actividades contaminantes que devoran nuestro paisaje y devoran nuestro entorno. La actividad agraria en los espacios rurales es cierto que ha dejado de tener ese papel vencebrador y de motor de desarrollo, pero ese es yo creo que un poco el desafío que ahora mismo la actividad agraria necesita, haciendo un poco esa transición hacia un cambio de modelo, de producción y de comercialización más justa, más local, que valorice la identidad agrocultural del territorio y ayude también, junto con el desarrollo rural, a esa transformación del territorio. Entonces creemos que es una parte principal, pero que unida a esos tres ejes que hemos comentado, social, económico y ambiental, bueno, pues se puede generar ese desarrollo territorio. Muchas gracias a todos. Os preguntaba por los retos del medio rural y a la par que los explicabais, ibais comentando también parte de las soluciones, ¿no? de qué es lo que necesitan y cómo podrían alcanzarse para cubrir, digamos, abordar estos retos. Uno que me ha llamado especialmente la atención es ese equilibrio que tenemos que conseguir entre recuperar la población del medio rural, pero a costa de qué actividades, porque ahora mismo, bueno, el campo se intensifica, pero no fija del todo la población que necesita. Entonces, bueno, ahí habría muchísimo debate, estoy segura. No sé si desde vuestras organizaciones tenéis algún planteamiento más concreto sobre, bueno, sobre todos estos retos que hemos hablado. Si queréis aportar algo más a lo que ya habéis comentado. Vale, José Manuel. Sí, bueno, en cuanto a los retos que planteamos, el principal es el mantenimiento de una actividad que sea rentable y para eso es imprescindible que los agricultores prefieran unos precios justos por lo que están cultivando y produciendo y gestionando. Estamos viendo cómo hay un modelo de grandes explotaciones, un modelo agroindustrial con una actividad económica muy diferente, más impactante y el modelo de agricultura familiar está en peligro. Para eso es necesario no solamente políticas públicas que favorezcan la agricultura familiar, sino que se remunere adecuadamente la actividad de los propios agricultores y ganaderos a través de unos precios justos que cubran los costes de producción, que se permita de alguna manera en fortalecer al agricultor y al ganadero como el eslabón más débil de la cadena alimentaria, que se puedan negociar los precios, el agricultor y ganadero no puede trasladar el incremento que está habiendo ahora, por ejemplo, de los altos costes de producción prácticamente está, por así decir, vendido a lo que puedan comprar sus intermediarios. Entonces es fundamental fortalecer ese sistema de comercialización para que tengamos, vuelvo a decir, unos precios justos. Por otro lado, ante el tema del reto demográfico, es elemental tener una ordenación del territorio adecuada, equilibrada, políticas que fortalezcan los servicios y equipamientos en el medio rural, habéis comentado anteriormente, tanto equipamientos sanitarios, sociales, redes de comunicación e innovaciones, pero también desde el punto de vista agrario fortalecer con políticas adecuadas, sea la PAC, sean otras, determinadas actividades que son sostenibles y que vienen adecuadamente para estos espacios y sobre todo muchos de ellos que coinciden con zonas de montaña, con espacios sin naturales protegidos. Entonces hay actividades como la producción ecológica, como la ganadería extensiva, como otras cuestiones que se pueden de alguna manera fortalecer y priorizar para estas zonas. Y por último, ante el tema del reto del cambio climático y sostenibilidad junto en cuanto a biodiversidad, unos planes adecuados de adaptación al cambio climático para evitar que estos efectos que llevamos sufriendo ya años y que estamos viendo que cada vez son más progresivos y más dañinos, afecten justamente a las economías más débiles que es la agricultura familiar. ¿Alguien más? Ahí no. Vale. Sí, bueno, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho José Manuel, lo que se ha dicho anteriormente. Yo eso añadiría que debemos parar ya de procrastinar y seguir manteniéndonos o buscando excusas, ya sea la guerra de la Ucrania, ya sea cualquier excusa, cualquier evento que sucede lo utilizamos como excusa para mantenernos en este modelo productivo. Y a día de hoy ya no está justificado seguir utilizando determinados productos porque tenemos alternativas técnicas perfectamente viables y que han demostrado que no solo son útiles para producir alimentos saludables y además de forma respetuosa con el ambiente, sino que también son más justos de cara a quienes lo están aplicando, de cara a las propias productoras. Y en ese sentido yo creo que como sociedad tenemos que ser conscientes de que hay esa alternativa y como decía José Manuel, apostar por consumir ese tipo de productos, pero desde las políticas también hay que ser más contundente, hacer cumplir con la normativa horizontal ya existente, cumplir con los grandes acuerdos internacionales, con la directiva Marco del Agua, con la directiva de esos sostenibles fitosanitarios y diría más. Incluso si queremos que las futuras, las actuales y futuras generaciones puedan vivir en el medio rural, tenemos que eliminar ya del mercado la comercialización de determinados productos. Plagicidas, determinado tipo de fertilizantes e incluso el tema de los herbicidas a día de hoy, tanto para temas de biodiversidad como de cambio climático como para erosión de suelos. Hay que tener en cuenta que un suelo tarda millones de años en formarse. Deberían estar, la comercialización de productos servicios debería estar completamente prohibida desde ya porque lo único que está haciendo es eliminar la fijación de carbono en el suelo y además está justificando falsamente como que es una lucha contra la erosión. Yo creo que también hay que ya empezar a llamar las cosas por su nombre y si tiene que ser sostenible pues que realmente lo sea, que no se haga un uso perverso de los términos porque si no acabamos no engañando al resto sino engañándonos a nosotros mismos. Yo creo que hay que ser mucho más consecuente con las acciones. Mila, habías levantado la mano. Bueno, un poco desde la parte del municipalismo, yo creo que sí que podemos comentar y hacer valer cómo mitigar estos retos que nos estábamos planteando. Y aunque los municipios cada vez tenemos menos, y sobre todo los municipios rurales, tenemos menos competencias pues porque tanto la ley de bases de régimen local como la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local nos coartan un poco y nos limitan nuestras competencias. Cuando hay voluntad política, cuando hay apoyo técnico, cuando tenemos por otro lado alianzas con la comunidad local, creemos que sí que puede ser interesante y muy productivo en desarrollar estas políticas locales que ayuden a mejorar esa calidad de vida de las que hablábamos antes en el territorio. De tal manera que con poquitas competencias desde parques y jardines podemos hacer iniciativas muy relacionadas desde los huertos comunitarios, desde jardines comestibles, parques agrarios, talleres de educación ambiental, concienciación con la población, desde las competencias de residuos. Fijaos, que esta es propia de todos los municipios, podemos llevar a cabo una labor muy interesante relacionada con el reciclado de los bioresiduos y transformarlos en un elemento principal de compostaje, agrocompostaje, compostaje doméstico, comunitario, etcétera, que haga que también mejoren las producciones y sobre todo el terreno. Y competencias para la comercialización. O sea, tenemos competencias en mercados, tenemos competencias en ferias que hagan que creemos espacios para que estas producciones locales de proximidad sostenibles se puedan comercializar en esos circuitos de proximidad, circuitos cortos, más directamente de productor consumidor y eso es otra competencia propia de los municipios. Por tanto, creo que el papel del territorio también tiene que ser interesante en que las entidades locales trabajen para y pro desarrollar este tipo de políticas y que mejoren en todo momento, pues bueno, que los espacios efectivamente sean atractivos para que el reto termográfico vaya perdiendo fuelle y tengamos una mayor implicación de esos nuevos efectivos urbanos que ya están bastante tocados en las ciudades y que sí que quieren buscar nuevos espacios de vida, mejorando su calidad de vida y sobre todo también esa parte más profesional de ello. Así que creo que los municipios también tienen esa labor y junto con otras entidades y otras redes pueden ayudar a motivar esto. Julia, adelante. Sí, yo creo que ahora mismo estamos en un dilema importante, en un momento histórico importante donde tenemos ya que realmente poner las cartas sobre la mesa y pronunciarnos sobre qué modelos agrarios queremos promover y queremos potenciar porque hay varios modelos agrarios y desde luego claramente hay modelos que son incompatibles con otros y es el momento también de optar. Y en ese sentido, antes estaba hablando de cómo se ha centrado totalmente la investigación en centros de investigación y universidades en el regadío y se ha abandonado casi por completo el secano, de tal manera que ha habido en ese sentido una clarísima discriminación que además también aparece en otros ámbitos que tienen que ver con las ayudas económicas o con otros aspectos, pero es que incluso no hay tampoco un solo modelo de regadío. Hablamos del regadío como si fuera una única realidad y ahí también hay modelos distintos, distantes y que también en muchos casos son incompatibles, ¿no? Incluso hay cierta fagotización, cierta fagocitosis de un modelo de regadío sobre otro. Y en ese sentido es evidente que hay un regadío que es compatible y que es aliado de la conservación de los ecosistemas, de la conservación de la biodiversidad y de la naturaleza, ¿no? Y ahí están los regadíos históricos para demostrarlo. Unos regadíos históricos que no son tampoco ningún tema menor, que aproximadamente el 25% de los regadíos en España los podríamos considerar regadíos tradicionales o históricos y que no necesitan demostrar que son sostenibles porque los llevan demostrando desde hace siglos. Hay regadíos en España cuyo origen se remonta a más de mil años, ¿no? Y por lo tanto, claro que es posible, modelos de regadío compatibles con la naturaleza y con la conservación de los recursos naturales. ¿Cuál es el problema? Pues que desde hace bastantes décadas se están imponiendo modelos de regadío completamente diferentes, muy intensivos, que podríamos denominar incluso de carácter industrial o agroindustrial, que se están instalando sobre zonas que nunca habían tenido regadío, como secanos tradicionales o incluso rodurando zonas de vegetación natural de alto valor ecológico, y esto está causando muchísimos impactos, tanto en el territorio, en la biodiversidad, etc., como por supuesto también en los recursos hídricos, porque se están consumiendo cantidades crecientes de agua y generando el agotamiento de manantiales, la sobreflotación de los agríferos y la reducción de los caudales en los ríos. Aproximadamente al menos el 80, entre el 80 y el 85% del agua disponible en España es consumida por los regadíos, por el regadío, y esto evidentemente supone un problema especialmente ante la situación actual de cambio climático, de creciente seguida, ya lo hemos estado viendo este verano, y de reducción continuada de los recursos disponibles debido al cambio climático, además una reducción que va a continuar en el futuro próximo y en el futuro lejano. No hemos tocado fondo en ese sentido, los recursos hídricos se van a seguir reduciendo y esto contrasta con una realidad en la que todavía se sigue incrementando la superficie total del regadío y no desde luego con estos regadíos sostenibles, familiares, de valor ambiental, no, 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 sino con el otro regadío a una industria de grandes extensiones y muchas veces ligados a grandes empresas agrarias, ¿no? No siempre, pero en muchos casos sí. Entonces, necesitamos, digamos, parar esta dinámica que aún hoy, a fecha de hoy, sigue ocurriendo y sigue ocurriendo tanto a través de los cientos de miles de regadíos ilegales que existe en el conjunto de España, como también incluso de forma legal. Por ejemplo, el Plan Hidrológico del Ebro prevé en torno a 55.000 nuevas hectáreas legales en la cuenca, a pesar de que todos los indicadores de presión hídrica, o sea, de consumo de agua por parte de la actividad, pero sobre todo el regadío en la cuenca del Ebro, en muchos territorios nos están diciendo que existe ya estrés severo, con un índice de explotación hídrica superior al 40%, ¿no? Porque son los valores y son los indicadores que fija la gente europea en el medioambiente. Entonces, incluso en estas áreas se plantean nuevos regadíos. Por lo tanto, estamos yendo en una dirección totalmente opuesta a la de adaptación al cambio climático. A esto hay que añadir los impactos de este tipo de regadíos sobre los ríos, por ejemplo, con nuevas infraestructuras, que son muchas veces necesarias, como en bases y otras bases, y también los impactos de esta agricultura intensiva, fundamentalmente de regadío, sobre la contaminación por nitratos y pesticidas de los suelos y de las aguas subterráneas. Hay que recordar que en diciembre del año pasado la Comisión Europea llegó a España, a los tribunales de justicia, precisamente por este problema creciente de contaminación por nitratos de origen agrario de las aguas subterráneas. Por lo tanto, necesitamos un nuevo modelo agrario alineado con una transición hídrica que pasa por reducir la superficie total de regadío y por cambiar el modelo de regadío para que podamos ser más resilientes, es decir, estar más adaptados al cambio climático y también para recuperar el buen estado de nuestros ríos y agríferos, que ahora mismo en torno a la mitad incumplen la directiva marco del agua porque no están en buen estado. La guía que normalmente se plantea desde las administraciones públicas para reducir el consumo de agua en el regadío es la modernización del regadío, sin embargo, esta guía es una guía fallida y no es que lo diga yo, que lo diga la Fundación de la Cultura del Agua, sino que existe una enorme cantidad de publicaciones científicas pero también de informes y de experiencias recogidas tanto en España como a nivel internacional que muestran que en una gran mayoría de los casos la modernización de regadío no consigue ahorrar en el consumo total de agua y que en muchos casos aumenta estos proyectos de modernización en el consumo total de agua porque se eliminan los retornos de río que antes iban a los ríos y que tras la modernización ya no vuelven al río y porque además normalmente se intensifica el cultivo de tal manera que aumenta la producción pero a costa de consumir más agua que vuelve a la atmósfera en forma de evapotranspiración y esto además de decirlo, digamos, los estudios científicos y las evaluaciones lo dicen también muchos informes de la Comisión Europea e incluso el propio informe del Tribunal de Cuentas Europeo. Por lo tanto, en definitiva, no se trata de rechazar el regadío sino, en primer lugar, de reducir su superficie total en segundo lugar, de diferenciar los distintos modelos de regadío deberíamos acostumbrarnos a hablar de los regadíos y los modelos de regadío y no meterlo todo, digamos, en un mismo saco de reducir sobre todo los regadíos intensivos de mayor impacto y de menor valor ambiental empezando por los regadíos ilegales desintensificar parte de esos regadíos intensivos legales y con respecto al regadío intensivo remanente evidentemente no se trata de acabar o de transformar todo el regadío intensivo pero sí que el regadío intensivo que decidamos como sociedad que es sostenible hay que ambientalizarlo hay que aplicar medidas para que ese regadío intensivo tenga muchos menores impactos ambientales tanto en el consumo del agua como en cuanto a contaminación por fertilizantes y pesticidas y en el territorio y de esta manera podamos reequilibrar los distintos modelos de regadío y luego en general el regadío en su conjunto con otras actividades agrarias como puedan ser el secado o la ganadería extensiva Muchas gracias, Julia yo creo que había quedado muy claro Está claro que tienes una amplia variedad de propuestas desde la agricultura familiar, el municipalismo, la producción ecológica y la nueva gestión del agua que es necesario me gustaría que nuestras organizaciones para hacer una mayor influencia social y política me acuerdo que trabajamos en alianza con el resto y las entidades que estáis aquí hoy presentes junto con Seover Life nos asociamos para esta tarea en diferentes organizaciones y tenemos aquí organizaciones que están en la coalición por otra paz y en el foro de Acción Rural me gustaría que les explicases a nuestros oyentes en qué consiste rápidamente porque nos hemos quedado prácticamente sin tiempo qué es la coalición y qué tipo de organizaciones la componen y por qué nos interesa organizarnos de esta manera que nos aporta estar el trabajo en alianza en ambos sentidos así que mismamente, Aina ¿puedes contar sobre la coalición? Bueno, la coalición agrupa a diferentes tipos de entidades desde organizaciones de agricultoras y agricultores ecológicos ganaderos y ganaderas extensivas ONGs ambientalistas entidades de desarrollo rural expertos en nutrición y en consumo o sea que realmente agrupa entidades que abarcan toda la red agroalimentaria a nivel estatal y el primer objetivo común por el cual empezamos a colaborar era hacer propuestas para una nueva PAC una PAC que realmente una política agraria común tanto a nivel europeo como luego trasladada a nivel estatal y a nivel de cada comunidad autónoma que promueva la transición agroecológica hacia sistemas agroalimentarios sostenibles justos, saludables, ecológicos y que además el objetivo no es solo poner en evidencia lo que no está funcionando en la PAC sino hacer propuestas y yo creo que ese es el gran reto que hemos conseguido dentro de la coalición que es que hemos podido trasladar a la administración propuestas valientes no de mínimos sino valientes realizables realizables realistas y para hacer esa transición aparte de buscar sinergias y aprender entre todas José Manuel o Mila alguno de los dos que hable un poquito sobre el FARC Bueno, pues si queréis lo comento el FARC, el Forgación Rural es una plataforma de organizaciones constituida por multitud de entidades entre ellas Orlife llevamos funcionando desde el año 2013 hay organizaciones ambientales como vosotros agrarias, de mujeres rurales cinegéticas, de agricultura ecológica de redes de desarrollo rural y varias más Nuestros objetivos son fundamentalmente el promover el desarrollo sostenible en los ámbitos social, económico y ambiental en el medio rural impulsar la gobernanza y la participación de todas las entidades en las políticas en este ámbito del medio rural y difundir ante la sociedad los valores que contiene pues toda la sociedad y el territorio en el medio rural y bueno, pues elaboramos documentos informes de carácter anual y hacemos jornadas sobre distintos ámbitos de gobernanza de despoblación sobre la PAC el último documento como se ha hecho es una transición justa en el medio rural y bueno, pues está abierto a cualquier entidad de ámbito estatal que quiera participar y promover en un ámbito rural sostenible Muchas gracias pues Mila tengo la última pregunta para ti queda solo un minuto la red Terrae está en ambas alianzas tanto en la coalición por otra PAC como en el foración rural ¿por qué una red o por qué una entidad como la red Terrae está en estas alianzas y qué le aporta en ambos sentidos? Bueno, pues la verdad es que muchas veces sí que nos llaman nos llama la atención que la administración ¿no? la administración aunque sea la local forme parte de unas plataformas o coaliciones en las que realmente las entidades que las han creado o las han desarrollado no están más bien relacionadas pues como bien decía José Manuel con el ámbito más del medio ambiente con el sector agrario y demás ¿no? Entonces pero claro la clave la clave de Red Terrae de los municipios que trabajamos en la transición agroecológica en nuestras políticas locales entendíamos que era muy importante formar parte porque nosotros somos somos un pilar más ¿no? de ese triángulo que siempre que siempre hablamos y en el que la administración también tiene que tomar parte y tiene que ser un referente ante la comunidad de tal manera que entendíamos que era muy importante formar parte de esas redes de esas entidades de esas organizaciones que estaban trabajando nuestros mismos objetivos y sobre todo que estaban trabajando en el territorio y para el territorio de tal manera que bueno pues en 2016 es cuando Red Terrae empieza a buscar esas alianzas con este tipo de plataformas y aportar desde el trabajo de las administraciones de esas políticas municipales pendentes a la búsqueda de esa transición agroecológica y de esa soberanía alimentaria que estamos promoviendo en los planes agroecológicos locales necesitábamos compartir con otras entidades nuestras propuestas y formar parte de esas propuestas globales que como bien decían mis compañeros luego son propositivas para foros más amplios y poder intentar entre todos cambiar cambiar todo lo que lo que lo que está lo que está haciendo que el medio rural pues tenga en algún momento bastante viabilidad ¿no? viabilidad que no es así ¿vale? porque nuestro nuestro trabajo nuestro trabajo desde todas las desde todas las entidades lo que pretende es conseguir que bueno que la sostenibilidad de los territorios rurales y su desarrollo integral se produzca lo más favorable posible por tanto una entidad de este municipalismo quiso formar parte de ello para que también los municipios las corporaciones locales las políticas municipales integran muchísimas gracias a todos nos hemos quedado sin tiempo pero estoy segura de que nos han faltado también temas por hablar y seguro que nos hemos quedado ganas de debatir alguna alguno de los temas así que seguimos trabajando en ello os agradecemos enormemente nuestra disponibilidad y la experiencia que habéis compartido hoy con nosotros y nos vemos pronto aquí y nos vemos